Empezamos en Tsemul, Yucatán y de esa manera inicia el anuncio de la fiesta tradicional 2013. En este momento estamos en Tsemul, Yucatán, ya las autoridades municipales y los organizadores que realizan esto, que es el tradicional convite, donde vemos a las autoridades y también a la embajadora de los espejos para realizar la invitación en las principales calles. Esto le llaman el convite, viene en esta ocasión repartiendo volantes, con música de charanga, repartiendo refrescos y entre otras cosas a la comunidad de Tsemul. Ahí vemos, este es el convite, la comunidad sale, empiezan a repartir los carteles y todo esto forma parte de las tradiciones de Yucatán, en especial la de Tsemul. Yucatán, ya con esta actividad arranca la tarea. Yucatán, ya con esta actividad. Yucatán, ya con esta actividad. Yucatán, ya con esta actividad. con el temuche dos mil precios ahora tendremos a que ir 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 a ver a que ir a ver a que ir a ver ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!